El abogado Luis Guillén denunció que su defendida está sufriendo un acoso en la cárcel que viene de funcionarios públicos con el objetivo de desestabilizar su salud. De una voluntad popular o de la ciudadanía en sí, sino que es un acoso organizado, un acoso que viene de funcionarios públicos, un acoso que viene de personas del régimen penitenciario. La exmandataria, quien está detenida desde marzo de este año, acusada de terrorismo, sedición y conspiración en los hechos de 2019. Se está viendo de solicitar garantías, se tienen identificados algunos de estos funcionarios que habrían realizado diferentes manifestaciones, no solamente cuando ella fue a ser atendida en el hospital de Miraflores y en la avenida Arce, sino también afuera del penal. Entonces se está identificando a estas personas a efectos de ver si se solicitan las garantías correspondientes. Estos grupos son grupos agresivos, grupos subversivos, que evidentemente se tienen que garantizar y esperamos que nos den las garantías suficientes a efectos de que la vida de la exmandataria no corra ningún peligro.